qué tal cómo están amigos bienvenidos a otro vídeo de su canal el salvador en el campo y aquí estamos miren siempre para contactar con ustedes siento que es más fácil así por medio de un vídeo tener que responderles algunas de sus inquietudes y saludarlos verdad ustedes que siempre nos ven y ahí vamos a hacer así platicado a ver qué pasa a ver qué encontramos por acá tengo lista aquí la caja de preguntas para qué para no por ejemplo algunos quizás comentan vídeos que hemos subido antes y los dejo de lado porque a veces veo de los vídeos más recientes pero quizás deje de lado algunos que tal vez comentaron hoy mismo pero tal vez de un vídeo anterior y para no dejarlo pues estoy usando otro método para poderlo ver en el orden que llegaron por ejemplo miren el último comentario que me llegó es sobre un vídeo que hicimos sobre un debate que hay verdad y aquí las opiniones son divididas y no vamos a decir que alguien tiene la verdad sobre esto simplemente que cada quien sabe cómo está y es el vídeo que titulamos que qué es mejor si comprar 10 animales baratos o dos animales caros porque fue algo que nos pusieron de hecho en los comentarios y ahí es donde tenemos que responder a esto pero en fin lo que nos pone el amigo nada más es que chulada de ganado y nos da las felicidades y lo vamos a saludar a nacho sapiens así es que si usted nos está viendo pues saludos y ahí está abierto el debate de la que es mejor comprar 10 animales baratos o dos caros no me voy a meter mucho aquí porque si no no voy a abarcar más y quiero abarcar lo más lo más que pueda y siempre por ejemplo el más reciente que subimos sobre los embriones de guir puro ahí nos pregunta moisés enríquez cuál es el precio de los embriones para dos vacas los precios de los embriones piense que le voy a decir algo sobre esto de los embriones pasa igual que con las vacas verdad no todas las vacas valen mil dólares depende de su raza depende de su genética pues lo mismo pasa con los embriones así es que así tan tan general no puedo dar dar un precio pero si vamos a contestar esta pregunta la vamos a dejar pendiente acá para moisés y gracias por tu comentario incluso la madre like el comentario que cuál es el precio de los embriones muy bien y como ya hemos dicho en otros vídeos estamos en un pueblito de la unión que se llama san jose de la fuente a veces no espero que que nos comenten muchos de por acá de la zona pero fin que bueno encontramos aquí un alguien que firma como oj y si lo digo en inglés oye y nos dicen que él es de acá del pueblo y si lo describe muy bien que tiene casas grandes modernas que es prohibido tirar basura conoce el eco parque que es al héroe aviador cortés en el mes de julio pone detalles como que llega a su familia con desfiles militares fiestas para todo el pueblo correctamente se nota que es un verdadero josefino verdad por saber todos estos detalles y saludos también por el comentario un poco fuera de contexto me van a decir porque estamos hablando de ganado pero es lo que les decía estoy viendo los comentarios que nos llegan no importa que el vídeo en el que hayan comentado sea antigüito o sea nuevito o incluso de los diferentes temas que hemos subido entonces siguiendo acá del vídeo pequeño que subimos de los embriones también david silva nos pregunta por el los terneros que cuánto valen los terneros gir ya de un año muy bien y no sé si douglas chicas le está contestando y le ponen tres mil quinientos por terneros ahí en este caso el directo que nos podría mencionar el ton joven bueno y si es así pues ahí tiene ya una una idea tres mil quinientos por terneros ya cada quien decide pero insisto vámonos a la fuente y si douglas chicas ya le consultó pues excelente y si no pues podemos ir ahí donde don joven llamarle y preguntarle si no pues vamos a ver si yo le pregunto y le puedo lanzar aquí al aire esos eso es esa información y espérenme que le voy a dar like a estos también es un comentario bonitos acá like 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 vicente ruiz fíjense que es tocayo yo me llamo ricardo vicente así es que los que se llaman ricardo son tocayo pero también los vicentes y aquí hay uno que se llama vicente ruiz ya le vamos a contactar entonces él me pide el número y esto es algo que también les digo y gracias por hacerlo dice cuál es el número de ese ganadero para contactar los sobre embriones y aquí con gusto se lo voy a comentar se lo voy a contestar para que pueda llamarle y si usted así tiene dudas también puede ponerlo aquí en los comentarios y yo con gusto le doy el teléfono también nos preguntan por el rancho el amate vamos al rancho el amate nos dice mario martínez y ya le vamos a contestar también don mario martínez sobre eso y mira steve carranza que qué buenos temas me están tirando que cuánto cuesta la transferencia de embrión para una novilla muy bien ya me están poniendo en problemas porque estos y son algunos que tengo que investigar verdad ya que son sus inquietudes tengo que hacerlo porque como les he dicho ustedes alimentan lo que es aquí el canal vamos a verla es cuánto cuesta una transferencia de embrión para una novilla y el otro dijo para dos verdad para dos vacas ok si va por ahí pues ya lo vamos a ir averiguando igual a este le vamos a dar el like correspondiente también vamos con tino hernández y que nos dice tino hernández él pregunta por las hindú brasil y que las quiere pagar por cuotas y cuánto sería así y saludos hasta eeuu donde él vive sí correcto muy bien ya le voy a también dar una respuesta y si no mi número para que para quienes no lo sepan es el 503 503 digo 503 porque el código del país se pone más 503 siempre y hablo de los que viven fuera del salvador se pone más 503 y al resto de 78 15 39 17 ahí me pueden escribir un whatsapp se lo sugiero por whatsapp porque a veces por diferentes razones no puedo contestar directamente y créanme que me siento mal a veces hacer esa grosería porque es una grosería no vamos a llamarlo de otra manera usted llama tiene derecho a ser atendido y a veces pues quizás voy viajando estoy en un lugar donde no hay señal y se oye todo entrecortado y muy feo ahora pero si me deja un mensaje ahí lo vamos a estar revisando y ahí vamos y si no le contesto rapidito insista insista le no importa y que ustedes que lo va a aburrir no no se trata de eso no se trata de eso sino que insista le da para que no se nos vaya perdiendo y el whatsapp así es que tino hernández le vamos a dar aquí el like también y sigo aquí también nos hacen críticas técnicas por ejemplo gustavo chávez de un vídeo nos dice que no se ve bien y vamos a ver ahí cómo arreglamos eso verdad porque ustedes pues ya merecen calidad de parte nuestra así que tenemos que compensarlo así que gracias gustavo chávez gracias que a veces se nos pasa algo y ustedes que lo ven pues no dicen y así es como nosotros podemos arreglarlo las guirolando nos pregunta david silva creo que también en otro nos preguntó verdad las guirolando aquí le vamos a tener que que decir el precio a veces fíjense que yo les podría dar un precio pero a veces dependiendo del tiempo la época los precios no se suelen estandarizar verdad y depende de muchas cosas es que puedo buscarles hay un precio estándar o entre cuánto y cuánto pero entiéndanme que es una aproximada algunos si así quieren así quieren que se les diga y por lo tanto así va a ser maritza durán pues aquí nos pide también un número telefónico y se lo vamos a dar alguien un mensaje y viene aquí también una una un reclamo de r2 él dice yo ya les mandé unas capturas de unas novillas preguntando por los precios que sólo lo han visto quizás ya vio los cheques hitos de azules pero no le contestan si y tiene razón en reclamar porque eso es lo que decimos verdad mandar por cualquier cosa amigo a r2 mándenos ahí él otra vez o no sé a quién se lo envió si fue a mí pues ya siquiera que me doy el coscorrón solito para castigarme hay ya me lo di entonces pero si fue a alguien más también díganme para decirle y mire por favor atiéndame ayer los amigos verdad que quieren información y sé que lo hacen buena ley no me enojo por eso porque incluso el mismo amigo r2 nos pone que qué bonitas novillas verdad excelente otra crítica y esto estamos está poniendo bueno aquí de luis beltrán dice mucho habla pero nunca da los precios y creo que en este vídeo le va a pasar lo mismo porque estoy hablando bastante llevo 10 minutos hablando y no he dado precios verdad pero bueno vamos a ver cómo le hacemos quizá un día haga uno así como nunca saben que mis sueños hacer un catálogo así poner ahí el animal y ponerle ahí los numeritos cuesta tanto y no dudo que un día se va a poder hacer yo yo espero que sí pero ya saben ahí no no me voy a repetir aquí para no cansarlos en qué de qué factores necesito pero ahí vamos vamos en esa dirección otro nos pide el número de don joven lo que ella se lo vamos a dar ya a junior hernández excelente y encontramos aquí un amigo de honduras harvey harvey hernández sólo que él vive en maryland pero es catracho dice de la frontera el amatillo fíjate casi somos vecinos yo estoy cerca de la frontera el amatillo a unos 30 minutos digamos ahí para llegar a la frontera el amatillo aquí estamos bastante cerquita somos vecinos qué bueno y tal vez un día podemos conocer donde éste tenga su ranchito amigo harvey hernández si nos está oyendo si nos alcanzó a escuchar sino que ya se lo voy a poner en los comentarios verdad siempre bueno y vamos a darle que estaba olvidando darle like mientras les hablo si ustedes me ven así es porque voy viendo los comentarios y tratando de contestar lo más posible así es que ya casi se me termina el tiempo se me está haciendo bastante largo el vídeo vamos a dejar pendientes para otro a ver todavía voy a alcanzar a saludar a pedro vázquez y muy bien dice en cuanto anda la novia ya cerca de pancionarse y que haga un vídeo de puras hembras y precios pues ese es el proyecto de gracias pedro vázquez por este comentario lo vamos a tener en cuenta y le vamos a dar el like correspondiente y muy bien ahí está ya voy a dejar pendientes otros ahí para poder seguir comentando gracias si llegaron hasta acá y aguantarme y vamos a seguir pendientes con más vídeos aquí de su canal el salvador en el campo pendientes con la siguiente parte para poder despejar la mayor parte de dudas que ustedes tienen saludos saludos en el próximo vídeo nos vemos o nos escuchamos